Seguimos adelante, siempre con la bendición de Dios Que quito seas, cusquellita del amor Margot Ramírez, para toda la familia Ramírez El amor es una planta, ya un río, que crece en ese marchita, ya un río El amor es una planta, ya un río, que crece en ese marchita, ya un río Que crece en ese marchita, ya un río, que bajó la sombra del mar Que crece en ese marchita, ya un río, que bajó la sombra del mar Ahora, recordar es volver a vivir Estas hermosas canciones Recorriendo el Perú Con la cusquellita del amor Arriba la cervecita, arriba Salud, salud Cantamos, cantamos, todos los hombres y mujeres No se sirven otras copas, ya un río, para apagar estas penas, ya un río Apagando estas penas, ya un río, conseguiremos nuevos amores, ya un río Para el celoso, para el celosito, para el celosito, para el celito, 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 para el celito Y así, rico, suavecito Es el pasito, pasito pa' delante, pasito pa' atrás Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Qué bonito, si goza Arriba, Cusco Arriba, Cusco Eso, 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 eso Vuelta, vuelta, vueltacita, 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 sí Muévete, muévete, muévete Sigue, sigue, sigue Ahora, ahora ¡Galito! ¡Muévete, muévete, sí! ¡Galito, saliva a todos! ¡Gal, pal, pal, saliva!